Estalla la tormenta El cielo ya está gris Será la última noche Que pase junto a ti Si me lo permites Te quiero demostrar Que sé sacrificarme Que tengo dignidad Y luego debes tener valor Despídete sin decirme adiós Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme Debes marcharte Tú No tengas miedo Decídete Agarra cara y acércate Y roba el último beso Que hay en mi boca Que este amor No se toca No insistas porque yo te negaré Mi boca Porque este amor ya no se toca Porque ahora Si me besas Me volveré a sentir de nuevo enamorado Porque este amor ya no se toca Sería una aventura Querernos otra vez Tú fuiste mi locura La dueña de mi ayer Un rey sin su corona No puede ser un rey Un hombre que no es hombre No tiene una mujer Por eso debes tener valor Despídete sin decirme adiós Amémonos solo una vez más Y luego debes dejarme Debes marcharte Que este amor Que este amor No se toca No insistas porque yo te negaré Mi boca Porque este amor ya no se toca Porque este amor ya no se toca Porque este amor ya no se toca No, ya no se toca